Corre, corre pecadores, no os tardéis en traer fuego Agua y fuego, agua al fuego Fuego, 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 fuego Agua y fuego Este fuego que se entiende es el maldito pecado El que no haya ocupado siempre para así lo prende Cualquier que Dios pretende salvación procure luego Agua y fuego, agua al fuego Fuego, 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 fuego Agua y fuego Ven y presto pecadores a matar a que este fuego Hacer penitencia luego de todos nuestros errores Ven y presto pecadores a matar a que este fuego Hacer penitencia luego de todos nuestros errores De todos nuestros errores Reclamen esas campanas dentro de nuestros corazones Reclamen esas campanas La llama, la llama, la llama, la llana, la bandana, la llama Ya sabores hacer penitencia luego de todos nuestros errores Ya sabores hacer penitencia luego de todos nuestros errores Tendrzelo que hemos durante su hermano Lo que hemos ido de la Mallboy Si ayudemos a matar este fuego Nos tardéis en traer fuego dentro de vuestra conciencia Mil carros de penitencia de buen agua Y así matares la fragua de vuestros malos deseos Y los enemigos pero subirán Y los enemigos pero subirán Este fuego que se entiende es el maldito pecado El que no haya ocupado siempre para así lo prende Cualquier que Dios pretende salvación procure luego Agua al fuego, agua al fuego Agua al fuego Ven y presto pecadores a matar a este fuego A ver penitencia luego de todos nuestros errores Ven y presto pecadores a matar a este fuego A ver penitencia luego de todos nuestros errores De todos nuestros errores Reclamen esas campanas De todos nuestros corazones Reclamen esas campanas Reclamen esas campanas Y así matares la fragua de vuestros malos deseos Y los enemigos pero subirán Y los enemigos pero subirán Horrid ríos Venerable Tajo Ahora es más razón que las coronas Cerca del Tajo En soledad amena De verdes sauces Hay una espesura Oh Peñascosa de Salud Gloria de España Y aquel quien es Que con osado bueno Y por malaros para un recibo Sobre el diocano El tan aureado De hecho y carajo de un miedo Y por ir a lo que ¿Qué ciudad es aquella Que tan en punta parece que amenaza el cielo? ¿Será Toledo? Que aspiran a labrar las estrellas Adiós 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 ¡Gracias!